Ping Pong Rojo Felices fiestas ... ¡Bura! 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 ¡Felices fiestas! ¡Amarillo! ¡Felices fiestas! ¡Morado! ¡Felices fiestas! ¡Colorido! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Colorido! ¡Felices fiestas! ¡Morado! ¡Ja ja ja ja! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡Ya! ¡Aaah! ¡Azul! ¡Aaah! ¡Rojo! ¡Ajá! ¡Ya! ¡Naranja! ¡Ping Pong Rosa! ¡Hookie Verde! ¡Bucu! ¡Bucu! ¡Chenni Blanca! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Chenni Naranja! ¡Naranja! ¡Zanahoria Naranja! ¡Sí! ¡Hoggy Blanco! ¡Naranja! ¡Naranja! ¡Ahhhh! 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 ¡AH! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ahhh! ¡Y verde! ¡Orejeras verdes! ¡Pink Funk Blanco! ¡Rosa! ¡Pink Funk Rosa! ¡Bufanda Rosa! ¡Oh! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Rojo! ¡Naranja! ¡Amarillo! ¡Hejeje! ¡Terte! ¡Azul! 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 ¡Vamos Jenny, vamos Jenny! Siéntate en el tobogán, descízate ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Rodando hacia abajo! ¡Llegando al suelo, suelo! ¡Naranja! ¡Chien y naranja! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Es una zanahoria naranja! ¡Abo el naranja! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos Hogi, vamos Hogi! Siéntate en el tobogán, descízate ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Wii! ¡Rodando hacia abajo! ¡Llegando al suelo, suelo! ¡Verde! ¡Hogi verde! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Son orejeras verdes! ¡Amo el verde! ¡La, la, 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 la! ¡Vamos! ¡Ping Pong! ¡Vamos! ¡Ping Pong! Siéntate en el tobogán, deslízate ¡Vamos a bajar! ¡Vamos a bajar! ¡Baja, baja, 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 baja! ¡Wii! ¡Rodando hacia abajo! ¡Llegando al suelo, suelo! ¡Rosa! ¡Ping Pong rosa! ¡La, la, 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 la! ¡La, la, 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 la! ¡Oh! ¡Es una bufanda rosa! ¡Amo el rosa! ¡Oh! ¡Qué es ese sonido! ¡Guau! ¡Guau! ¡Es un muñeco de nieve! ¡Amo los colores! ¡Ay! ¡Cae, cae, 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 cae! Amarillos, amarillos, Hogi da queso amarillo, feliz navidad amarilla Cae, 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 cae Hogi Noel está azul, está azul, está azul Hogi Noel está azul, Hogi azul Hogi da regalos azules, azules, Hogi da una trompeta azul, feliz navidad azul Cae, 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 cae Hogi Noel está naranja, está naranja, está naranja Hogi Noel está naranja, Hogi naranja Hogi da regalos, naranjas, naranjas Hogi da una lámpara naranja, feliz navidad naranja Cae, 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 cae Hogi Noel está rosado, está rosado, está rosado Hogi Noel está rosado, Hogi rosado Hogi da regalos, rosados, rosados Hogi da binoculos rosados, feliz navidad rosada ¿Qué es esto? Gracias, Ping Pong ¡Guau! Hogi Noel está rojo, Hogi rojo ¡Feliz navidad! ¡Maya en amarillo! Cascabel, 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 suena sin parar ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Poqui rojo! Todo el mundo, Twismas ¡Cántenlo conmigo! ¡Aquí vamos! ¡Feliz, feliz, Twismas! ¡Sí! ¡Hogi verde! ¡P-A-P-A-N-O-E-L-B-A-P-A! ¡Su nombre es Papá Noel! ¡Pink Pong Rosa! ¡Alegria, du-ru-ru-ru-ru ¡Diversión, du-ru-ru-ru! ¡Feliz, feliz, du-ru-ru-ru! ¡Poqui, poqui, ping-pong! ¡A-G-pong! 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 ¡Naranja! ¡Rosa! 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 ¡Al fin! ¡Hoy es Nochebuena! ¡Momento de transformarme en Papá Noel! ¡Veamos! Tengo mi gorro, mi camisa... ¡Esperen! ¡Mi barba no está! ¿Dónde está mi barba? ¿Han visto mi barba? ¡Tú has visto mi barbita! ¡Mi barba de Hoggie Noel! ¡Tú has visto mi barbita blanca y esponjosa! ¡Tú has visto mi barbita! ¡Mi barba de Hoggie Noel! ¡Tú has visto mi barbita blanca y esponjosa! ¡Algo de azúcar! ¡Se derrite! ¡Nubes! ¡Está lloviendo! ¡Oh no, 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 no! ¡Esa no es! ¡Oh! ¡Tú has visto mi barbita! ¡Mi barba de Hoggie Noel! ¡Tú has visto mi barbita blanca y esponjosa! ¡Tú has visto mi barbita! ¡Mi barba de Hoggie Noel! ¡Tú has visto mi barbita blanca y esponjosa! ¡Zanahorias son mías! ¡Bananas son mías! ¡Oh no, 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 no! ¡Esa no es! ¡Oh! ¿Dónde estás barbita? ¡Por favor regresa! ¡Debo irme pronto a entregar regalos a los niños! ¡Tú has visto mi barbita! ¡Mi barba de Hoggie Noel! ¡Tú has visto mi barbita blanca y esponjosa! ¡Tú has visto mi barbita! ¡Mi barba de Hoggie Noel! ¡Tú has visto mi barbita blanca y esponjosa! ¡Qué ricas! ¡Hola de bien conmigo! ¡Oh no, 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 no! ¡Esa no es! ¡Tú has visto su barbita su barba de Hoggie Noel! ¡Tú has visto su barbita blanca y esponjosa! ¡Oh, mira! ¡Aquí encontré tu barba de Hoggie Noel! ¡Tú has visto su barbita blanca y esponjosa! ¡Oh, mira! ¡Aquí encontré tu barba, Hoggie Noel! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Ofa, la, 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 la! ¡Mi barba encontré! ¡Bien! ¿Quién está listo para los regalos? ¡Felices fiestas a todos! El primer día de la Navidad mi amor me dio Una perdiz en un peral El segundo día de la Navidad mi amor me dio Dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El tercer día de la Navidad mi amor me dio Tres gallinitas Dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El cuarto día de la Navidad mi amor me dio Cuatro ganarios Tres gallinitas Dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El quinto día de la Navidad mi amor me dio Cinco anillos dorados Cuatro canarios Tres gallinitas Dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El sexto día de la Navidad mi amor me dio Seis gansas que empollan Cinco anillos dorados Cuatro canarios Tres gallinitas Cuatro canarios Dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El séptimo día de la Navidad mi amor me dio Siete cisnes bellos Seis gansas que empollan Cinco anillos dorados Cuatro canarios Tres gallinitas Dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El noveno día de la Navidad mi amor me dio El octavo día de la Navidad mi amor me dio Ocho lecheritas Siete cisnes bellos Seis gansas que empollan Cinco anillos dorados Cuatro canarios Tres gallinitas Dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El noveno día de la Navidad mi amor me dio Nueve bailarines Ocho lecheritas Siete cisnes bellos Seis gansas que empollan Cinco anillos dorados Cuatro canarios Tres gallinitas Dos tortolitas Y una linda perdiz en un peral El décimo día de la Navidad mi amor me dio Oce gaiteritas Tres gallinitas 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 6 gansas que empollan, 5 anillos dorados, 4 canarios, 3 gallinitas, 2 tortolitas y una linda perdita en un peral El dodecimo día de la navidad mi amor me dio, 12 tamborileros, 11 gaiteritos, 10 señores saltando 9 bailarinas, 8 lecheritas, 7 cisnes bellos, 6 gansas que empollan, 5 anillos dorados, 4 canarios, 3 gallinitas, 2 tortolitas y una linda perdita en un peral ¡Guau! ¡Es navidad! ¿Cómo podríamos divertirnos? ¡Cantemos cascabeles juntos! ¡Sí! ¡Claro! ¡Buena idea! Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo, por los campos voy, riendo sin parar Suenan los cascabeles, hagan el mundo brillar ¡Qué divertido es cantar, yo en mi trineo andar! ¡Oh! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ey! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Mmm! ¡Yo quiero hacer algo más emocionante! ¡Oh! ¿Qué otra cosa podemos hacer juntos? ¡Mmm! ¡Oh! ¡Tengo una idea! ¿Cuál es? ¿Qué tal si tocamos en una banda? ¡Mmm! ¡Uno, dos, tres, cuatro! Rápido por la nieve, en mi hermoso trineo, por los campos voy, corriendo sin parar Suenan los cascabeles, hagan el mundo brillar ¡Brillar! ¡Qué divertido es cantar, yo en mi trineo andar! ¡Oh! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ey! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Sí! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ey! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Sí! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! Ahora, les presento a la banda ¡Cascabel, cascabel, cascabel, suena sin parar! ¡Sí! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ey! Cascabel, cascabel, suena sin parar ¡Vamos! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Felices fiestas! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggy! ¡Decoremos el árbol de Navidad! ¡Buena idea! ¡Decoremos con luces! ¡Y campanas! ¡Y lazos! ¡Y queso! ¡Ah! ¡Decoremos el árbol navideño! ¡Fa, la, 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 la! ¡Disfrutemos este momento! ¡Fa, la, 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 la! ¡Felices fiestas en Navidad! ¡Fa, la, 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 la! ¡Amigos y brillantes luces! ¡Fa, la, 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 la! ¡Fa, la, 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 la! ¡Fa, la, 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 la! ¡Feliz Navidad! Amigos y brillantes luces ¡Fa la 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 la! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Navidad! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Feliz Navidad! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Mmm! ¡Pero no veo la estrella en el árbol! ¡Poi, poi! ¡Ping, pong! ¡Sí! ¡A divertirnos todos juntos! ¡Fa la 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 la! ¡Fa la 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 la! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Turu Navidad! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Turu! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Navidad! ¡Turu du, turu! ¡Turu du, turu! ¡Feliz Navidad! Te deseamos alegría Y feliz año nuevo ¡Feliz Navidad! ¡Ringadín, cascabeles! Rápido por la nieve En mi hermoso trineo Por los campos voy Riendo sin parar Suenan los cascabeles Hagan el mundo brillar ¡Qué divertido es cantar! ¡Y en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel! ¡Suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel! ¡Suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Ringadín, ding, dong! ¡Ringadín, ding, dong! ¡Ringadín, cascabeles! ¡Ringadín, ding, dong! ¡Ringadín, ding, dong! ¡Ringadín, cascabeles! Rápido por la nieve En mi hermoso trineo Por los campos voy Riendo sin parar Suenan los cascabeles Hagan el mundo brillar ¡Qué divertido es cantar en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Cascabel, cascabel, cascabel! ¡Suena sin parar! ¡Ay, qué divertido es en mi trineo andar! ¡Hey! ¡Ringadín, ding, dong! ¡Ringadín, ding, dong! ¡Ringadín, cascabeles! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! Amarillo ¡Rosa! ¡Hoi, poi, ping, fang! ¡Verdadín, dron! ¡Verde! ¿Ah! ¡Naranja! ¡Azul! ¡Roojo! ¡Cantemos con Pinkfong y Hoggie! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Y regalos! En Navidad cantamos villancicos juntos ¡Y regalos, regalos, regalos! En Navidad cantamos villancicos juntos ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Y regalos! En Navidad montamos en trineos de nieve ¡Y regalos, regalos, regalos! En Navidad montamos en trineos de nieve ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Y regalos! En Navidad hacemos muñequitos de nieve ¡Y regalos, regalos, regalos! En Navidad hacemos muñequitos de nieve ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos, feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! En Navidad colgamos medias Navi de ñas ¡Y regalos, regalos, regalos! En Navidad colgamos medias Navi de ñas ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! En Navidad horneamos galletitas muy ricas ¡Y regalos, regalos, regalos! En Navidad horneamos galletitas muy ricas ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! En Navidad tomamos chocolate caliente ¡Y regalos, regalos, regalos! En Navidad tomamos chocolate caliente ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! ¿Dónde están los regalos? ¡No te preocupes, Hoggie! ¡Aquí están! En Navidad hay regalos y los compartimos ¡Regalos, regalos, regalos! En Navidad hay regalos y los compartimos ¡Con amigos y familia! ¡Feliz, feliz Navidad! ¡Y regalos! 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 ¡Felices fiestas! ¡El cascanueces! ¡Ey! ¡El árbol está terminado! ¡Guau! ¿Qué tal si cada uno pide su deseo de Navidad? ¡Buena idea! ¡Deseo que mi muñeco y yo tengamos dulces sueños todas las noches! ¡Mi deseo es que caiga nieve por la noche! ¡Así podremos hacer un gigante muñeco de nieve en Navidad! ¿Y tú, Jenny? ¡Yo quiero conocer a un príncipe guapo como el cascanueces! ¿Cascanueces? ¿Cascanueces? ¿Qué es eso? ¡Reúnanse! Les contaré la historia del cascanueces. Ah, justo aquí. Había una vez una niña llamada María. En la noche buena, María estaba esperando por su tío Pedro. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! María, te traje un regalo de Navidad. ¿Por qué no lo abres? ¡Guau! ¡Gracias! ¡Es un lindo cascanueces! A María le gustó mucho el cascanueces. Ella lo puso cuidadosamente en el armario. ¡Hola, cascanueces! ¡Es un gusto conocerte! Esa misma noche, el reloj marcó las doce. María estaba por dormirse, pero se levantó con un ruido extraño. ¿Qué es ese sonido? ¡Ah! ¡Murciélagos! Los murciélagos estaban robando las joyas de María. Lo peor era el rey de los murciélagos. Él estaba a cargo de todo. ¡Desháganse de ese cascanueces y desháganse de esa niña también! Justo entonces, los juguetes del armario empezaron a moverse. Amigos, protejamos a María de esos malvados murciélagos. Vamos juntos hacia adelante y los murciélagos nos detendrán. Todos a luchar y a María proteger. Con valentía, vamos a matar. Como ordenó el cascanueces, los pajaritos lanzaron bombas de dulces. El cascanueces agitó la espada contra los malvados murciélagos. Y para el malvado murciélago que estaba atacando a su amigo, el cascanueces usó una nuez para atacarlo. Al ser atacado, el murciélago llamó a sus amigos y juntos atacaron al cascanueces. ¡Más malvados murciélagos! ¡Déjen a mi amigo en paz! El cascanueces rápidamente agitó su espada y derrotó al rey de los murciélagos. Al ver eso, los asustados murciélagos huyeron. María recogió el cascanueces y le dio un fuerte abrazo. Justo entonces, el cascanueces empezó a brillar y se convirtió en un apuesto príncipe. Soy el príncipe del reino de los muñecos. Fui liberado del hechizo gracias a ti, María. María, ¿vendrías conmigo? ¡Sí, me encantaría! María siguió al cascanueces al reino de los muñecos, que estaba hecho de dulces y golosinas. Y pronto, se hizo una fiesta de bienvenida para María. Bailemos juntos. La, 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 la. Toda la noche. La, 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 la. Por siempre feliz en el mágico castillo. La, 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 la. El cascanueces y María vivieron felices para siempre en su castillo mágico. ¿Ah? ¿Todos están dormidos? ¡Oh! Buenas noches a todos. ¡Feliz Navidad! ¡Es tan bueno que podamos pasar la Navidad juntos! ¡Así es! ¡Ja! No para mí. Si estuviera solo, podría comerme toda esta comida. Y todos los regalos serían míos. ¡Ja, ja, ja, ja! Eh, Billy, eres muy avaro. ¿No conoces al señor Scrooge? ¿Quién es él? Oh, ¿no conoces esa historia? Escucha bien. Un cuento de Navidad. Todos estaban muy emocionados porque la Navidad estaba por llegar. ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! ¡Silencio! Todos excepto el avaro, señor Scrooge. ¡Ja! ¿Cuál es el punto de celebrar la Navidad? ¡Ja, ja, ja! ¡Una noche con dinero! ¡Una noche exitoso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Justo entonces! ¿Eh? ¿Quién está ahí? ¿Eh? ¡Hola! ¡Hola! Soy el fantasma de las Navidades pasadas, Scrooge. ¡He venido aquí para mostrarte algo! ¿Qué? ¡Ese soy yo! ¡Mamá! ¡Papá! ¡Por favor, no se vayan! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, Scrooge! ¡Oh, siempre solo! ¡Hasta en la Feliz Navidad! ¡Ah! ¡Todos están juntos! ¡Cantando villancicos! ¡Oh, Scrooge! ¡Siempre estoy solo! ¡Siempre he estado solo en todas las Navidades! ¡No puedo soportar esto! ¡Por favor, para! Todo se desvaneció justo cuando Scrooge gritó. ¿Eh? ¿Por qué no puedo salir? ¿Y quién eres tú? ¿No sabes quién soy yo? ¡Soy el fantasma de las Navidades presentes! ¡Ahora, sujétate fuerte! ¡No! ¡Oh, Scrooge y el fantasma llegaron a la casa de una familia pobre! No había una cena especial en la mesa, pero todos se veían muy felices. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad, es un día de alegría y felicidad. ¿Qué? ¿Cómo pueden estar tan felices? ¡Son pobres! ¡Eso es porque es Navidad! ¿Quién eres tú? ¡Soy el fantasma de las Navidades futuras! ¡Ven conmigo! ¡Scrooge y el fantasma llegaron a un funeral! Sabía que esto iba a pasar. ¿Qué sentido tiene tener tanto dinero? Nadie está aquí para el tacaño, Scrooge. ¡Qué pobre! ¿Cómo es que nadie vino a mi funeral a llorar por mí? ¡Tú lo sabes mejor que nadie! ¡No te preocupas por nadie excepto por ti! ¡Esto no puede ser! ¡No! ¡Por favor, dame la oportunidad de cambiar mi futuro! ¡Kikiriki! ¡Es la Navidad! ¡Levanten sus ojos! ¡Todavía estoy vivo! ¡Desde ahora voy a ayudar a las personas y preocuparme por ellas! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! Esa noche, todos fueron a la mejor fiesta de Navidad. Y desde entonces, Scrooge se ha convertido en el señor más querido del pueblo. ¿A dónde se fue Billy? ¡De ahora en adelante voy a compartir con mis amigos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Y año nuevo feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Busca Hockey en Español en YouTube!